En el 2016, la Facultad de Ingeniería inició un nuevo bachillerato en Ciencias e Ingeniería de Computación. Hoy también hacemos historia al graduar a los primeros dos alumnos de esta especialidad. Son Steve, Elías Fletcher y José García Negrón. ¡Felicitamos por el camino en el nuevo departamento! ¿Y cómo se sienten estos colegiales en ser los pioneros en su departamento? Emocionante ser pionero. Creo que un mes o dos meses después de que ya anunciaron que se creó, ya estaba apuntándome para hacer el traslado. Esta concentración caía mucho más con mis intereses. Las clases me gustaban muchísimo más y salí muy bien. Las clases de técnicas, que son electivas, fueron mis favoritas. Fueron dirigidas básicamente directamente a lo que me gusta. Un ejemplo, cogí clases en términos de Big Data, que es bregar con mucha información, aplicaciones web, computación de alto rendimiento y otras más. Lo más que me gusta en términos de programación es bregar con la parte de atrás de lo que las personas no pueden ver, las funciones, las eficiencias. Ya ahora, estuve en internado el verano pasado con Bloomberg, una compañía, y ahora me ofrecieron empleo en agosto, así que básicamente me graduó y me voy a entrar a Nueva York a trabajar. Originalmente entré a Ingeniería Eléctrica con planes de moverme a Ingeniería de Computación, pero eventualmente abrieron el programa nuevo y decidí moverme al programa nuevo. Tenía, las clases eran más especializadas en mi interés, en programación, y de verdad pensé que iba a ser una mejor decisión en el departamento nuevo que Ingeniería de Computadora Original. Fue una experiencia bien severa, lo recomiendo a cualquier persona que también quiera estudiar programación especializada, más especializada. Mi próximo paso ahora es, pues, ya tengo un contrato, una oferta aquí en Puerto Rico con una compañía startup, y pues, seguir adelante. El Departamento de Ciencias e Ingeniería de Computación busca preparar a los ingenieros con una pericia más específica en lo relacionado con diseño e implementación de sistemas de software, que incluyen bases de datos de aplicaciones móviles, web y la inteligencia artificial, entre otras especialidades. Estamos sumamente contentos porque estamos haciendo historia. Realmente esto fue un esfuerzo que nos tomó muchos años, crear estos nuevos programas para que los estudiantes tuvieran otras opciones adicionales a las que ya estábamos ofreciendo por muchos años. Y hay muchos estudiantes que han respondido positivamente, la demanda para los programas es muy grande, muchos estudiantes quieren estudiar computación, y a nosotros que nos apasiona la computación, pues, nos apasiona que otras personas también sigan nuestros pasos. Actualmente en Puerto Rico somos la única institución que ofrecemos un grado de bachillerato en Ingeniería de Software. El programa de Ciencia e Ingeniería de Computación existe en otras instituciones, tanto de la UPyR como de las universidades privadas, pero somos el único que ofrece este programa dentro de la Facultad de Ingeniería. Como un programa de Ingeniería, un programa de cinco años donde los estudiantes tienen que tomar todos los cursos fundamentales que toma cualquier ingeniero. Nuestros estudiantes siguen estudios o se especializan en diversas áreas, como lo son, por ejemplo, la seguridad, las bases de datos, las aplicaciones web, la inteligencia artificial, el aprendizaje por computadoras, la bioinformática. Actualmente en nuestro departamento, pues, ofrecemos cursos avanzados en todas estas áreas, y cada joven puede escoger entre esas áreas, preparar su propio currículo para especializarse en lo que más le interese y más le apasiona. Y, pues, tenemos planes de seguir expandiendo esas áreas según los desarrollos tecnológicos vayan evolucionando, y según, bueno, pues, los recursos también estén disponibles. Estamos bien satisfechos, bien contentos de hacer historia este año. Hay muchos primeros que hemos logrado, nuestro primer cuadro de honor, nuestros primeros egresados, y estamos bien contentos de poder ahora comenzar a cosechar fruto de todo el esfuerzo de muchos años. Nosotros hemos crecido como departamento exponencialmente. Cada semestre, pues, hay más solicitudes de estudiantes de nuevo ingreso, y además de eso estamos recibiendo muchas solicitudes de estudiantes a través de traslados, traslados internos, traslados externos, y cada día, pues, añaden más estudiantes que han demostrado interés en estas áreas y en estos programas. Las áreas de nosotros han venido a convertirse como en un complemento necesario, porque la computación tiene muchas áreas. Entonces, el área de programación vino a suplir esa necesidad en los estudiantes, ese interés que tenían en lo que es programar, crear aplicaciones, hacer software, trabajar con lo que es la seguridad de redes. Actualmente, el departamento cuenta con unos 270 estudiantes, y para agosto recibirán aproximadamente 100 nuevos colegiales. Para Prensa Room, en las cámaras, José Jiménez y Wilberto Ríos informó Mariam Ludim Rosa.